Me llamo Roy Restrepo, soy de nacionalidad colombiana, nasco en Bogotá y viajo al exterior a los 15 años, entonces mitad de mi vida pues fui criado en Nueva York y músico desde los 11, 12 años. Mi primer instrumento fue la percusión y el periodo de tiempo de 12 a 20 años soy baterista para diferentes estilos de bandas y de los 21 a la edad actual pues me dedico ya al ambiente y a los eventos electrónicos y pues tomo una nueva etapa en mi vida musical y pues me dedico a lo que me dedico hoy en día que es DJ con la percusión y bueno trayendo un concepto diferente. Bueno, Space, no soy DJ residente pero he tenido la oportunidad de tocar allá por medio de una promotora llamada Paula A Plus Events y por A Love que es uno de los dueños y pues promotores principales que hace los eventos pues tengo la oportunidad de tocar allá y bueno, eventos especiales o algo pues me contratan y pues sí, ha sido una de las discotecas que he tenido la oportunidad de tocar. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con Wally López que fue creo que mi primer DJ internacional con el que tuve la oportunidad de tocar para mi cumpleaños, he tenido la oportunidad de tocar con Oscar G en uno de sus eventos estuve tocando en un evento muy grande que hacen en verano llamado Governance Island que fui parte del line-up, que fue un evento masivo con Víctor Calderón, Chusin Ceballos he tenido la oportunidad de tocar con Darío Núñez y pues uno de los DJs más reconocidos en Nueva York con DJ Boris ahora para el 2016 vengo con un nuevo disco llamado Midtown Sax que significa como saxofón bohemio y al estar aquí en Colombia pues la primera vez que vengo después de 15 años tengo la oportunidad de conocer muy buenos productores visuales y ahorita este proyecto que sale en el 2016 lo estoy trabajando con un productor de video en Manizales y pues uno de mis proyectos del 2016 es mostrar un nuevo concepto con este video trabajar pues con talento colombiano y pues lo más importante poder regresar a Colombia a retomar los eventos que vine a hacer ahorita creo que ahorita la música electrónica tiene esa facilidad que uno puede mezclar no importa el género y la música electrónica se presta para llevar a otro nivel el sonido entonces mis tendencias musicales en sí para serte honesto son muy rockeras me gusta mucho el hip hop y yo creo que ese es mi concepto traer esas tendencias con la música electrónica Hey, soy tu chico Roy Rustrepo y quiero decir un especial shoutout a Boxmove gracias por haberme y estén acostumbrados por más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!